Muchas gracias, señora presidenta. Hay un refrán castellano que yo creo que define perfectamente lo que está pasando hoy aquí. A buenas horas, mangas verdes. Hay que ver la transformación que se obra en el Partido Popular cuando está en la oposición y la transformación que se obra en el mismo Partido Popular cuando está gobernando. Son, en fin, hasta me caen bien cuando están en la oposición, me caen mejor. En fin, también le pasa al PSOE, también le pasa al PSOE. En el preámbulo que han hecho ustedes de esta PNL parece que sean los máximos defensores de la financiación. Y yo me acuerdo que el señor Olano y yo entramos juntos en esta casa en el 2011 cuando el Partido Popular, todo esto que ves, hijo mío, era del Partido Popular, 186 diputados, mayoría absoluta, y con todo esto, hijo mío, no hicieron absolutamente nada. Tenían la obligación legal de aprobar un nuevo sistema de financiación y pasaron de todo, pasaron de todo. Habla usted en su preámbulo del círculo virtuoso. Les gusta mucho hablar de círculos virtuosos. Yo le diría un círculo virtuoso. El PP entró en el año 95 a gobernar la comunidad autónoma valenciana y con el señor Zaplana, los valencianos debíamos 2.750 millones, 688 euros por ciudadano. En el 2015, cuando se fue el Partido Popular, bueno, cuando se fue no, cuando le hicimos irse, se debían 42.000 millones de euros. En fin, círculo virtuoso no es mucho. Acabo. Hemos presentado dos enmiendas, dos enmiendas que creíamos que completaban mucho. Primero, un compromiso de ocho meses de que el Gobierno, el que sea, el de dentro de dos semanas o el de dentro de tres o cuatro meses, se comprometa a presentar un nuevo sistema de financiación. Y luego, que se aborde el tema de la deuda, porque esta deuda que nos han generado los valencianos unos y otros es absolutamente legítima. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo en las entregas a cuenta y en ese dinero del IVA, que no es del Estado, es de las comunidades autónomas, es de los autónomos y los ciudadanos que estamos en las comunidades autónomas. Muchas gracias.